El primer reto era deducir acertadamente el lugar hacia donde los mineros habían escapado. La deducción resultó acertada. Los mineros golpearon el tubo para indicarle al grupo de rescate que seguían con vida. Sin embargo, el mayor problema eran los 240 pies de tierra equivalente a un edificio de 20 pisos que se interponían entre ellos y la superficie. Se bombeó el aire caliente para permitir que respiraran. Al acercarse el final del turno, los mineros estaban a punto de ahogarse con el torrente. 50 millones de galones de líquido se precipitaron en la mina de carbón, pero lograron colocarse a salvo temporalmente.